Chiclana volverá a conmemorar el Día Internacional del Turismo con una serie de actividades que se van a desarrollar desde mañana miércoles hasta el sábado 28 de septiembre y cuyo lema este año es Turismo y Paz. Una programación amplia y variada que culminará en la jornada del sábado, con los reconocimientos a diversas personas relacionadas con el fenómeno del turismo y con una muestra de la oferta turística, comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. Las actividades son completamente gratuitas y arrancarán mañana a las 10 con las visitas al Museo de la Sal en el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, habiendo también visitas a las 11 y las 12 horas. También a las 10 darán comienzo las experiencias saludables y sostenibles en la mar de posibilidades con la conferencia Desconectar para conectar con tu propio bienestar natural. A las 11 será la visita guiada al Centro de Interpretación del Vino y la Sal con degustación de vino, mientras que a las 12 del mediodía será el turno de la visita al Museo Francisco Montes Paquiro y la actividad de spa en la Salina Santa Teresa. Ya por la tarde, a las 17 horas, habrá jornada de puertas abiertas en el Royal Center hípica, mientras que a las 18 y a las 19 volverán las experiencias saludables en la mar de posibilidades con la conferencia Vacaciones para el alma. A las 19 horas dará comienzo la ruta napoleónica Sombras de la Historia por el centro de la ciudad, contando con la colaboración de la Asociación Profundación de la Batalla de la Barrosa. El jueves día 26 la jornada va a comenzar con la visita guiada al Espacio Arqueológico Nueva Gadeira a las 11 de la mañana, mientras que a las 12 volverá a estar disponible el Spa Salino en Santa Teresa. A las 12 y media será el turno de la visita guiada a la colección de muñecas marín y también a la bodega Manuel Argon de Campano. Además, a las 17 horas dará comienzo la jornada de iniciación al golf en el Club de Golf Campano, mientras que a las 18.30 horas será la cata Coctelería Evolutiva de Vinos de Chiclana, que contará con la colaboración del perfumista Cocktail & Bar. La última actividad de este día será un paseo en barco, a las 19.30 horas, para ver la puesta de sol con la empresa Castillo de Santipetri. El día 27 a las 11 de la mañana habrá una visita guiada a la colección de muñecas María Emilia Lira. A las 12 será el paseo en Calla con Novojet en Santipetri. También a las 12 habrá Spa Salino en Santa Teresa. A las 12 y media será la visita guiada al Museo de Chiclana. Y a las 6 y media de la tarde habrá ruta guiada por el centro de la ciudad con la empresa Gadi Explore. El sábado 28 de septiembre el acto institucional empezará a las 11 y media de la mañana en el Centro de Interpretación de la Vino y la Sal, en el que se entregarán los reconocimientos con motivo del Día Mundial del Turismo a María Emilia Lira, José Arroyo, Ana María Alba y Matías Escribano, por su implicación en el fomento del turismo en la ciudad. Además, también se va a desarrollar la muestra de la oferta turística comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. Y habrá una celebración de carácter benéfico destinada a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, organizada por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.